Muy buenos días a todos. Querida María José, querida alcaldesa, muchas gracias por tus palabras. Querido Miguel Ángel, también muchas gracias por tus palabras y por tu compromiso con Soria, donde empezasteis hace 19 años, lo acabas de explicar. Quiero saludar también al consejero, por supuesto al presidente de la Diputación, a la delegada, al presidente de la COE de Soria y de Castilla y León y a todos los miembros de Solaris, Jesús, a todos los miembros también de la Diputación, resto de autoridades y accionistas y miembros de Somacil. Quiero decir algo muy importante. Hoy es, sin duda, un día de buenas noticias para Soria, lo es para Garrai, pero lo es para la provincia de Soria entera, porque este proyecto es un proyecto que abre sus puertas, el PEMA, a toda la provincia de Soria. Y, desde luego, ese compromiso con tu Soria natal, Miguel Ángel, lo vuelvo a remarcar y a recalcar, me parece muy importante, porque tú apuestas por Soria, una empresa de raíces sorianas, como ya se ha dicho, que ha extendido su capacidad de crecer por toda España y el mundo entero. Gracias a tu visión emprendedora, a tu esfuerzo personal y también el de tu equipo, hoy es una de las empresas más importantes de nuestro país en este sector, que es uno de los sectores punteros. Y el proyecto que hoy se presenta en la puesta de largo del PEMA, proyecto de Solari que hoy presentamos, va a ser, desde luego, uno de los buques insignias de la inversión y del empleo en Soria. Lo has explicado tú muy bien, pero quiero insistir. Tenéis un gran proyecto con una inversión en torno a 780 millones de euros. La previsión es crear en torno a mil empleos directos e indirectos, 870 en la construcción, 142 en el funcionamiento de la planta, que va a ser una de las plantas más innovadoras del mundo para producir, para generar combustible limpio para aviones, desde fuentes renovables y sostenibles. Y esto también es posible gracias a la apuesta que hacemos desde la Junta de Castilla y León por Soria, porque sin suelo industrial no habría posibilidad de que se instalaran empresas, industrias. Y por eso quiero insistir que desde el Gobierno de Castilla y León nos comprometemos con Soria y apostamos por la industria y el empleo en Soria. Yo creo que impulsando el PEMA, impulsando las cúpulas con más de 40 millones de euros de inversión es una realidad que es lo que se necesita en estos momentos. Habéis contado todos, Solari, Garrai, la Diputación de Soria, querido Benito, habéis contado todos siempre con la Junta de Castilla y León. Y vosotros, Miguel Ángel, desde Solari, habéis firmado la reserva de 116.000 metros cuadrados de suelo industrial a precio competitivo. La verdad es que el PEMA es una iniciativa pionera de desarrollo de suelo industrial, de desarrollo de suelo empresarial. Son 90 hectáreas orientadas al medioambiente y a energías renovables fundamentalmente. Se nos decía ahora que prácticamente el 70% del suelo ya está vendido o reservado y tenemos que seguir pensando en el futuro. La verdad es que vuestro proyecto casa perfectamente con esa nueva economía, ese nuevo modelo de crecimiento en el que creemos y que defendemos para Castilla y León y para Soria. Un modelo de crecimiento comprometido con el progreso sostenible, con la economía circular, también con el respeto medioambiental y, por supuesto, con la transición energética hacia la descarbonización. Tengo que recordar que Castilla y León es líder en la producción de la producción de energías limpias y queremos que nuestro potencial energético se concrete, se traduzca en riqueza y empleo en el propio territorio, que es lo que desde luego destacaría como uno de los elementos fundamentales de este proyecto. La energía que se produce en Soria sirva para crear empleo, para crear actividad económica en el propio lugar donde se crea esa energía, que es en este caso Soria. Con iniciativas de futuro como la que nos habéis presentado desde Solaris y hemos tenido la oportunidad de verla a través del vídeo para la producción de combustibles renovables, creo que es muy importante. Aquí, la verdad, en Soria tenemos todos los elementos necesarios, el viento, el sol, el agua, lo has dicho tú, también el CO2 verde, pero tenemos la formación necesaria, trabajadores que están cualificados para ponerse a vuestra disposición de manera inmediata y, por supuesto, tenemos territorio, todo el territorio necesario para hacer una apuesta de esta naturaleza. Queremos ser líderes en energías renovables, los somos ya y lo queremos ser también en la generación de hidrógeno verde y todos los productos, los derivados que salgan del propio hidrógeno verde, el SAF mencionado, el amoníaco, el metanol. Yo creo que es una apuesta que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León. Y quiero reclamar, reivindicar que el Gobierno de España también cumpla con Soria y con la Comunidad Autónoma, con Castilla y León, porque necesitamos infraestructuras de red eléctrica española en la planificación que se está realizando a través de la empresa pública. Creo que es importante que se haga una apuesta por mejorar las infraestructuras energéticas en la provincia de Soria, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque es preciso contar con una red de suministro adecuada para los proyectos industriales que se están instalando en Soria y en Castilla y León. También, hablando de todo un poco, vamos a seguir trabajando para que no solo en esta instalación, pero especialmente en esta instalación, puedan favorecer la implantación de nuevos proyectos en las mejores condiciones. Aparte de este anuncio que hace Solarig, tengo que decir que esta cúpula, esta parte de la cúpula, es un sector completo de la cúpula de la energía que va a generar 120 puestos de trabajo también, unos 2.300 metros cuadrados, que va a tener esa capacidad inicial. Pero, junto con el proyecto Solarig, hay otros proyectos que están en marcha, algunos son ya realidades físicas, otros ya están anunciados y son conocidos por todos, otros se van a anunciar y se van a poner en conocimiento de todos los sorianos en el futuro. Yo creo que Soria tiene un gran potencial como destino de inversiones y como foco de empleo de calidad. La verdad es que ayer tuvimos la oportunidad de conocer los datos de empleo, del paro, en Soria baja el paro e incrementan los afiliados a la Seguridad Social. Esto es una buena noticia. Son 35 meses seguidos de bajada interanual del paro y 36 meses seguidos de aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Voy a dar un dato. En toda la serie histórica no ha habido un mes de marzo que haya tenido la provincia de Soria tantos afiliados a la Seguridad Social como en el mes de marzo pasado. Es un dato contundente. Yo creo que hay que ponerlo también en valor. Por tanto, creamos empleo y, además, creamos empleo y Soria está llamada a ser ejemplo de ese crecimiento económico, crecimiento sostenible que ambicionamos en Castilla y León. Yo sé que hay gente que prefiere ver el lado negativo de la vida. Yo prefiero apostar por el lado positivo y porque la provincia de Soria tiene mucho futuro. El Gobierno de Castilla y León creemos en Soria, apostamos por Soria y lo demostramos con hechos claros y concretos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Solarig. Muchas gracias a la Diputación y también al Ayuntamiento de Garray por trabajar siempre todos juntos en beneficio del futuro de Soria. Muchísimas gracias.